En estos meses de preparación, de logística, de valorar todas las medidas y garantizar la seguridad hacia nuestros vecinos y vecinas, llegamos ya al inicio de este tour de cine de calle para Banto y Ciervana. Van a ser películas de aventuras, ciencia ficción, comedia, animación, algún que otro monstruo, dirigidas a toda la población. Seis sesiones, como bien decía, en los espacios más abiertos que nos garantice la seguridad, concretamente en San Fuentes, en el frontón, en las carreras, en la plaza Arichalde y en Gallarta, en el parque Blasco Ibáñez. Vamos a poner también 250 sillas para que, lógicamente, puedan ser utilizadas por todos. Empezamos este sábado en San Fuentes, coincidiendo con las fiestas que deberían ser en Santa Lucía. Esta actividad empieza en San Fuentes con la película Jumanji. Seguirá el siguiente sábado, al de 15 días, con una película de ciencia ficción y aventuras Jurassic World. Y el 25 de julio, pues con una comedia de cazafantasmas, la casa del reloj en la pared para echarnos unas risas todos y todas. El 22 de agosto, el mejor verano de mi vida y acabaría el 5 de septiembre con la película La Familia Adams. Aparte de las sesiones o del tour del cine de calle, hemos querido completar con diferentes actividades infantiles. Recordar que nosotros, Abanto y Ciervana, viene desarrollando desde hace mucho tiempo el programa Larumbatalay, un programa de ocio y tiempo libre dirigido a las familias, centrado en los sábados. Este programa tuvo que ser suspendido por la pandemia y quedaron actividades pendientes de realizar. Lógicamente, no hemos querido olvidarnos de ellas y las hemos adaptado al verano. Serán tres sesiones de teatro infantil, de títeres y de payasos, todas ellas en bilingüe, que también podrán disfrutar en los diferentes espacios de Abanto y Ciervana. Concretamente, el 3 de julio, la obra de teatro infantil Pirusac era Soán en las carreras. Pasaríamos al 17 de julio con Títeres, Carolina y Princesar en Beíquetá, y los payasos el 31 de julio en Gallarta, con Pochín y Pachín.